¡Hola! ¿Qué tal amigos de Podium Deportes? Yo soy Irán Torres y el día de hoy te traigo la previa del Chivas frente a Atlas. Las Chivas Rayadas del Guadalajara volverán a las canchas este sábado 17 de octubre para una edición más del clásico tapatío ante el Atlas en el Estadio Akron con la obligación de sacar los 3 puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de acceso directo a la liguilla. Los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich no quieren perder otro partido importante pues hace unas semanas cayeron ante el América en el Clásico Nacional por lo que ahora intentarán llevarse el triunfo a casa para sumarte 3 puntos que los puedan subir a algunos peldaños en la clasificación general. Por su parte los rojinegros del Atlas saben la importancia de este encuentro por lo que no querrán ser parte de la estadística ya que los últimos 10 partidos en la Liga MX solo han podido sacar 2 victorias y un empate inclinándose la balanza a favor del rebaño sagrado. El rebaño sagrado llega a este clásico tapatío habiendo conseguido 5 victorias en los últimos 5 enfrentamientos contra Atlas y con la posibilidad de acabar por completo con las posibilidades de que los zorros lleguen a acceder a la liguilla en el Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Esta fue la previa del encuentro entre Chivas y Atlas, los invitamos a que no se pierdan todos los detalles de este partido, una edición más del Clásico Tapatío a través de nuestras redes sociales. Yo soy Irán Torres y nos vemos en la próxima.